Música Yo estuve a ciega conciencia y disparaste a mi espalda Yo te di mi preferencia, lo puse en un papel Tú me prometiste cosas, muchas de ellas son rarosas De por fin quise la regla de tus ojos y puedo ver Quiero poder callar la gana No tendré que calar, quedarme en casa Pero debo de honrar, la vida digna que tú no estás El basurero, si voy, yo tengo por quien contar Acabaste mi dinero, ya no tengo que comer Me regalo sin dejarme, te estoy hago de carne ¿Cómo puedo convivir en un asesino en canción? Yo voy a lanzar mal, voy a destruir toda la nación Si tú quieras, como sufro Si no hay que comer Agua ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo voy a lanzar mal, voy a lanzar mal Yo voy a lanzar mal, voy a lanzar mal